Vamos a hablar precisamente en qué contexto estamos en torno a las cifras, porque la verdad es que no son tan auspiciosas las noticias, siguen en aumento. Estamos ya hablando de 2.379 casos, estamos con una positividad de un 3,23 y en la región metropolitana es todavía más alta, llega a un 4%. De hecho, la mitad de los casos, 1.300, son solos de la región metropolitana. Hay avances, eso sí que se han destacado en torno al tema de la vacunación, sobre todo de los niños, porque hay un 67% que ya está en su proceso de inoculación avanzando, que es el rango que va entre los 6 a los 11 años. Vamos a profundizar en esto, tenemos ya la comunicación con Estefanía Bustamante, que nos va a contar de la situación sanitaria en nuestro país. Estefanía. Hola, ¿cómo están? Y claro, porque durante esta jornada, precisamente durante la mañana, las autoridades entregaron un balance con respecto a la vacunación infantil. Se sabe ya que desde que comenzó este calendario, inicios de septiembre, cerca del 60%, del 67% de niños de 6 a 11 años ya se ha vacunado contra el COVID-19, mientras que 223.000 niños han recibido al menos la primera dosis, lo que corresponde al 15% del total de niñas y niños que deberían vacunarse ya contra el COVID-19. También contaban ahí las autoridades que, como parte de esta estrategia para poder fomentar la vacunación infantil, se están desplegando distintos móviles en la región metropolitana, precisamente en los colegios, para hacer más fácil este proceso. También hicieron un llamado a los padres que solamente van a requerir una autorización para poder vacunar a los niños. No hacer, por ejemplo, después de 14 días o 28 días que van a requerir nuevamente esta autorización, sino que solamente una para poder completar el esquema de vacunación. Vamos a escuchar entonces a la subsecretaria de Salud Pública y también a niñas y niños que se vacunaron ahí en la comuna de Maipú. Hasta la fecha hemos vacunado un 67% de esos niños con primera dosis y llevamos más de 233.000 niños vacunados con segunda dosis, que es un 15% de esa población. Esto es una buena noticia. En el día de ayer vacunamos más de cerca de 70.000 niños de 6 a 11 años, lo que significa que los niños sí se están vacunando. Y agradecemos especialmente a los padres que han colaborado para que sus hijos se vacunen. Mi profesora le dijo a mi papá, entonces, yo sí me quería vacunar porque no me duelen las vacunas. Así evitamos contagiarnos. Venía con ánimo. Oye, ¿y cómo? ¿Por qué te quisiste vacunar? ¿Te dijeron tus papás? Porque quiero proteger a mi hermana más pequeñita. Me parece que es súper bien porque así para vacunar, para proteger a otras personas. Bueno, y ustedes mismos lo comentaban hace unos instantes, hay cifras bastante preocupantes en la evolución de la pandemia en nuestro país. Justamente se reportan más de 2.000 casos diarios, también se superan los 10.000 casos activos del COVID-19. Son cifras bastante preocupantes y justamente también se le consulta a la subsecretaria si se están preparando distintas estrategias ante una eventual tercera ola. Hay que recordar que el MinSAL todavía no habla de esta ola de contagios. Aún así, el Colegio Médico dice que estamos al inicio de una tercera ola de contagios. O sea, a pesar de eso, igual desde el Ministerio de Salud dicen que están preparando distintas estrategias, sobre todo con respecto a los ingresos de pacientes COVID a la UCI. Se les consultaron si aumentarían las unidades ahí en la UCI ante una eventual tercera ola. Entonces, vamos a escuchar la respuesta por parte de las subsecretariadas. Hoy día estamos viendo que estamos teniendo alrededor de promedio de 450 camas ocupadas por pacientes COVID. Quiero recordar que es un aumento de pacientes, pero sin embargo, el periodo más complejo de la pandemia nosotros tuvimos alrededor de 3.500 pacientes COVID y quizás un poco más de hospitalizaciones. Hoy día, ¿cuál es el perfil? Estamos viendo que más del 60% de las personas son pasones adultos mayores. El subsecretario de redes asistenciales ya tiene una comisión, va mirando los números día a día, semana a semana, para poder tener una estrategia en función de los distintos escenarios en las próximas semanas en función de la pandemia y del número de casos que debiéramos llegar si esto sigue aumentando. Bueno, es parte de las estrategias que está aplicando la autoridad sanitaria ante el alza de contagios y también para poder reforzar la vacunación en contra del COVID-19 precisamente. También durante esta jornada el delegado presidencial y el gobernador regional fueron hasta la comuna de Los Pejos para visitar a una vecina que era oxígeno dependiente, que no había podido ir por su dosis de refuerzos, la señora Margarita, y que hoy afortunadamente puede recibir esta vacuna contra el COVID-19 en su domicilio gracias a la implementación de vacunatorios móviles. Detallaban las autoridades que son cerca de 10 vacunatorios móviles que se van a desplegar en caso de emergencia, por ejemplo, si alguno del centro de vacunación tiene quiebre de stock o se están registrando filas, como es lo que hemos visto ya durante esta última semana ante los nuevos anuncios del Minsal. Pero también van a haber otros 20 vacunatorios móviles que van a estar desplegándose por la capital para que las vecinas y vecinos puedan vacunarse más rápidamente contra el COVID-19. Vamos a escuchar mayores detalles también por parte del delegado presidencial y también ahí la alcaldesa de la comuna de Los Pejos. El objetivo fundamental del programa de vacunación de apoyo, o el programa de vacunación móvil de apoyo a la vacunación producto del COVID-19 tiene que ver con acercar el proceso de vacunación a las personas de distintos segmentos. Justamente acá estábamos hablando de la señora Margarita, que es una persona que se encuentra, entre comillas, con dificultades para poder acceder al consultorio, al Cefam, para vacunarse, que es oxígeno dependiente. También está diseñado para aquellos lugares que son prioritarios, en comunas donde el aumento del contagio ha sido mayor. Estamos conscientes de que ha habido un aumento de demanda por vacunas en los distintos establecimientos y estamos, por cierto, trabajando en poder hacer el proceso más eficiente. Comentar también que el próximo 6 de noviembre, fin de semana, vamos a empezar la vacunación los fines de semana aquí en la comuna de Los Pejos para que se estén informando y, sobre todo, también para incorporar a los segmentos que se encuentran trabajando en los horarios de vacunación que tienen los CESFAM. Importante ahí el llamado que hace la alcaldesa de la comuna de Los Pejos, que a partir del 6 de noviembre van a aplicar esta vacunación, van a extender el proceso de vacunación para el fin de semana. Lo mismo va a pasar con otras comunas, como por ejemplo Paine, Cerro Navia, Puente Alto y Vitacura, y otras comunas también que anunciaron también durante esta jornada las autoridades por eso también hacían el llamado a que las personas puedan visitar los canales oficiales de las municipalidades, también del gobierno del Ministerio de Salud para ver dónde pueden ir a vacunarse en los vacunatorios que van a atender los fines de semana y también durante la semana en algunos centros de vacunación se va a aumentar el horario, se van a extender incluso en los centros que tiene el horario vespertino. Es parte de las medidas que se están tomando y también durante esta jornada se hizo un llamado a las personas que todavía no van por la dosis de refuerzo. Justamente aquí el gobernador regional Claudio Orrego hizo un llamado al millón y medio de personas que todavía no va acá en la región metropolitana. Escuchemos. Yo creo que es muy importante la coordinación con los municipios. Hay municipios, por ejemplo en San Miguel y en otros, que están disponibles inclusive para hacer vacunatorio los fines de semana en horarios que la gente no trabaja, pero ahí se requiere una mejor coordinación entre el Ministerio y también, por supuesto, la distribución de las vacunas con los municipios. En Santiago hay más de un millón y medio de personas que o no se vacunó o tienen un sistema de vacunación incompleta. Esto ya no es solamente un tema de responsabilidad, que lo es. Es también un tema de solidaridad. Yo creo que tenemos que dejar a lado el individualismo. Importante es la coordinación, dice ahí el gobernador, por esta estrategia que está implementando el Ministerio de Salud durante la última semana, que también lo que decían es que va a incluir o tratar de incluir mayor instalación de centros de vacunación, aumentar el número de vacunatorios en algunas comunas que solamente tienen un centro para recibir a todas las personas. Por ejemplo, vacunación infantil, dosis de refuerzo, también el calendario que sigue avanzando. Es parte de la estrategia que también se le consultaba hoy día. Las autoridades decían que se está avanzando en eso, que todavía no hay nada confirmado, pero lo importante es que se podrían aumentar estos centros de vacunación para evitar, por ejemplo, imágenes, como hemos visto en los últimos días, filas bastante largas en los centros de vacunación en la región metropolitana. Sí, el foco está precisamente en los rezagados, cerca de un millón. Ya se sabe cuáles son las comunas donde principalmente se concentra esta población, así que la vacunación extramura que va a buscarlos es una buena fórmula también para precisamente aumentar en estas cifras del proceso de vacunación que han sido exitosas, pero falta todavía. Muchísimas gracias. Que estén muy bien, Estefanía. Gracias, Estefanía.